Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal, continuamos con nuestra serie de unboxing, esta vez con un pedido a México donde todo lo que viene en esta caja es en entrega inmediata, lo traemos en stock ¿Qué viene acá? Cosas de Editorial Panini y cosas de Editorial Camite Son aproximadamente unos 15 kilos y bueno, ya no nos entretenemos más, comencemos con el unboxing Bueno, vamos a comenzar con la apertura de la caja Ya abrimos las cintas, como pueden ver así trata las cajas de HL, un momento, ahí sí Vamos a ver cómo vienen las cosas Vienen bastante más protegidas que en ocasiones anteriores, aprovechamos de agradecer Ojalá que esté viendo el video la persona que nos envía desde México, así que voy a ir sacando Viene como con este tipo de plástico protector, algo ya se ve debajo Entonces voy a sacar todo esto Bastante profunda la caja Un segundo Ahí sí Vienen más cositas, algo ya se ve De los últimos estrenos Más cosas, creo que esto es de Camite También un poco mezclado, ahí ya se ven algunos tomos Por aquí más cositas También ya se ve, por el lomo es Sakura Una, la edición de Camite Esto se ve, solo está pegado Un segundo Aquí es un desastre Aquí Me ha pegado Más cosas A ver, a ver Otra más No nos haya llegado Pero Se puede observar que viene Chaman King Aquí Un pacito Estábamos esperando los tomos de Chaman King Más cosas De Panini Ya se ve Give Entonces Voy a quitar acá Como pueden ver ya saqué todo dentro de la caja Va a haber un pequeño corte Para ir mostrándoles Cómo abrimos estos pequeños packs Pequeña panorámica De lo que venía En estos Paquetes Ya voy a Proceder a abrir Uno a uno Y a ir mostrándoles Lo que viene en cada uno de ellos Vamos a ver ahora sí ya hemos sacado el envoltorio para este primer paquetito que tenemos por parte de panini manga o atacó y el volumen 2 también nos llegó el volumen 3 luego atacó y volumen 4 aprovecho de mostrar portada de contraportada recuerden que todo esto viene en stock volumen 5 tenemos el volumen 6 nos llegó también el número 7 y el volumen número 8 también de panini banana fish el tomo 1 y de editorial camite viene hochi y soku seguimos con un segundo paquetito y 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 nos llegan las quintillizas, el volumen 1 de Panini, B-Stars, volumen 1, aquí vemos Noragami, el tomo número 1, continuamos con un estreno para nosotros, Love el Complex, el volumen 1, no podía faltar Dragon Ball Super, 2 del número 1 y 1 del número 2. Un pequeño corte y vamos al siguiente paquetito, seguimos con el siguiente pack. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado el siguiente paquetito, aquí se venía Mary Grave, este estreno de Panini Manga, el volumen número 1, también El Nieto del Sabio, por parte de Editorial Kamite, ahí como pueden ver, de Sakura Card Captor, esta hermosa edición de Kamite, el volumen 3, el número 4, el número 2, y por supuesto el número 1. Otro de estos paquetitos, creo que en este viene Chaman King, empecemos. ¡Gracias! 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 Bueno, en este paquete venían cuatro números, uno del estreno de Panini Manga, Chaman King. El siguiente paquetito, fíjense, vienen dos blisters que he grabado en Boy Super. ¡Gracias! 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 En este paquetito venía Black Paradox, Yuy Hakucho, el volumen 2, también de Panini, también el número 3, la guía oficial de Berserk, Vagabond, el volumen 2, y Yuyo Hakucho 4. Además, venían dos packs de 10 sobres de Dragon Ball Super 2. Bueno, otro pequeño corte y pasemos a revisar otro de los paquetitos. Continuamos con el siguiente paquetito, ya va quedando menos, y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 En este paquetito venía Plunderer, el volumen número 2. También viene el volumen 1. Seguimos con Feistate Night, el número 2. También nos llegó el tomo número 1. Esta muy buena edición de Panini para Inuyasha, el tomo 1. De Sonano Tochimono, el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. Otro pequeño corte y vamos a seguir con otro de los paquetitos. Continuamos con otro de los paquetitos. Paquetitos. Música En este paquetito venía Sakura Card Captor de las Clam El volumen 9, Editorial Camite También nos llegó el número 8 Número 7 Número 6 Y el volumen número 5 Otro pequeño corte para que pasemos a revisar el último paquetito El último paquetito Música Música En este último paquetito venía también un estreno de Panini Manga Given, volumen 1, 2, 3, 4, 5 del volumen 1 Igual aprovecho de mostrar la contraportada Y por parte de Camite y nuevamente de las Clam Olir los tomos 2 y 1 Bueno, aquí va a haber un corte Vamos a ordenar y pasaremos a mostrarles una panorámica de este pedido a México Después de un rato de ordenar Ya vieron, hasta perdí una uña en el trayecto Venían muy bien resguardados los tomos ¿Qué fue lo que nos llegó? Nos llegó Sailor Moon, el pack Que contiene historias cortas Y los dos tomitos de Sailor B También nos llegaron de la línea de estampas Dos blisters Con 10 estampas cada uno De Dragon Ball Super 2 Acá por parte de Panini Nos llegó Banana Fitch El tomo número 1 De Junjiito, Black Paradox De Yu Yu Hakucho Los tomos del 2 al 4 Vagabond número 2 La guía oficial de Berserk Y de Watakoy Nos llegaron del 2 al 8 Por parte de Editorial Kamite Hochimamoru Inu Y Soku Hochimamoru Inu De Sakura Esta hermosa edición de Kamite Nos llegaron todos los tomos Del 1 al 9 completa Y los dos primeros de Oli También el tomo 1 Del Nieto del Sabio Y 4 del número 1 De la nueva edición de Chaman King De Panini Man Seguimos acá con otro estreno Given 5 tomos del número 1 Los 3 primeros de Sorano Tochimono El número 1 de Inu Yacha De FaceTime Night Los dos primeros De Plunderet Igual los dos primeros Marigrade el número 1 De Dragon Ball Super 2 del 1 Un 2 Otro estreno Loyal Complex El número 1 Best Stars 1 Las Kinti Yisas 1 Y Noragami Número 1 Cabe mencionar Y como lo dije al comienzo del video Todo esto Es en entrega inmediata Por acá les dejo El último de nuestros videos La carita para que se suscriban Si les gustó el video Denle like No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Nos encontramos en un siguiente video